Hace días no te miraba, como te estaba extrañando Cuando al pez le palde el agua, no puedes seguir nadando Sin ti me cae una plaga, que lento me está matando Eres la cura de mis males, felicidad en mis días Hago mil enfermedades, y tú eres la medicina Hoy te toco y no sales, sabiendo bien que eres mía Como todo el tiempo te estuve conmigo, no había sentido tu ausencia Ya regresa o me suicidó, quiero el olor a tu esencia Para poder seguir vivo, me hace falta tu presencia Eres la cura de mis males, felicidad en mis días Hago mil enfermedades, y tú eres la medicina Hoy te toco y no sales, sabiendo bien que eres mía Como todo el tiempo te estuve conmigo, no había sentido tu ausencia Ya regresa o me suicidó, quiero el olor a tu esencia Para poder seguir vivo, me hace falta tu presencia